Aplausos Wow, muchas gracias a todos por estar acá. Ni que hubiera sido yo el que ganó la elección. Gracias a todos por estar acá. No está mal cerrar el año de esa manera. Pero aquí voy a aprovechar de aclarar bien qué es lo que traté de decir. Porque estas columnas generaron muchísimo impacto, generaron mucho debate, mucha discusión, se citaron acá, se citaron allá. Me invitaron a varios programas también de televisión, al informante, otros más. No pude ir porque tenía compromisos previos. Pero creo que este espacio que además se está transmitiendo a un público más grande a través de Internet nos va a permitir aclarar qué es lo que realmente pasó a mi juicio, por lo menos, con esta elección presidencial y más allá. La charla se titula La amenaza tras el triunfo. Creo que la imagen un poco ya indica cuál es la amenaza tras el triunfo. Especialmente ahora que todos están pensando en las vacaciones, eso se puede convertir en una cosa un poco contagiosa y un hábito que dure varios años. Bueno, y mi objetivo es intentar impedir que eso ocurra. ¿Ok? Quisiera primero, en términos muy simples y muy generales, analizar lo que ocurrió desde el punto de vista de lo que es el poder. ¿Ok? Que es algo que se hace poco. Ustedes conocen a Maquiavelo, uno de los grandes teóricos que ha existido en la historia sobre el poder. Y me parece que recurrir a los clásicos en tiempos como estos ayuda a iluminar el presente. Los clásicos siempre son clásicos por eso mismo, no pasan de moda, ¿verdad? Maquiavelo decía, voy a torturarlo un poco porque obviamente esto no es una clase sobre Maquiavelo, pero Maquiavelo decía que el príncipe, es decir, el que es político, el gobernante exitoso, por decirlo en términos de hoy, es aquel que consigue el poder y que sabe cómo mantenerlo. Ese es el político exitoso, el príncipe exitoso. Olvídense de la moral, de la ética, no, no, no. Aquí de lo que se trata es decir efectivo, consiguiendo, manteniendo el poder. Y el otro test agrega, Maquiavelo, es si acaso el gobernante construye cosas o deja un legado que engrandece la nación. Desde el punto de vista del gobernante, o desde el punto de vista de Maquiavelo, probablemente lo escribí así. Este es el marco teórico muy simple y muy general que yo quiero que nosotros mantengamos presente cuando analicemos lo que ha pasado en Chile en los últimos años y en esta elección presidencial. ¿Qué pasó el domingo pasado? ¿Qué pasó? Piñera salió muy contento. Le agradece a la presidenta Bachelet que desde el punto de vista de la primera ley, llamémoslo así, de Maquiavelo, fue la gran derrotada. Michelle Bachelet, desde ese punto de vista, fue un fracaso completo, rotundo y total. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque fracasó de manera colosal, histórica, diríamos, en proyectar su liderazgo con una persona que siguiera su camino. ¿Sí o no? Una medida del éxito de los presidentes es a quien dejan después. Es una de las medidas. Y a ella le va a pasar, y no por primera vez, a su amigo Sebastián, la banda presidencial. Digo su amigo y celebro que en democracia tengamos buena relación entre nuestros presidentes de distintos sectores. Es una señal de civilización. Entonces no cabe ninguna duda, quiero decirlo, para que la gente que ha sacado videos con títulos y ha sacado escritos diciendo que yo había sostenido que Bachelet ganó esta elección. No, 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 Bachelet perdió categórica, total, completa, rotunda y colosalmente esta elección. Esa es la realidad. Como bien dijo Ricardo Lagos, y lo vamos a ver luego, la derrota es muy profunda. Y es cierto. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Este es un país en el cual la derecha no gana elecciones presidenciales en general. ¿Cierto? Y Piñera se repite en el plato, el plato dos veces en una década, y siendo el segundo en conseguir el poder en medio siglo. Que es más bien de derecha, centro derecha. Por eso digo que es una hazaña lo de él, pueden detestar a Piñera, todo lo que quieran, pero no cabe ninguna duda que desde el punto de vista de Maquiavelo, por ahora, Piñera ha tenido méritos que ningún otro político de centro derecha ha tenido. ¿Sí o no? Ganó el poder dos veces. En un país en el cual la centro izquierda gana siempre. Y está acostumbrada a ganar por paliza. Es un gran político desde ese punto de vista. Porque este no es un país que favorecía a su sector, o que favorecía a su sector desde el punto de vista electoral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señor Piñera, desde el punto de vista de conseguir el poder, fantástico. Aquí está la frase de Lago. Esta es una derrota muy profunda, dijo Lago. Pero, ¿qué tan profunda es la derrota? Aquí viene la segunda parte del análisis. ¿Es lo suficientemente profunda como para decir que Michelle Bachelet no va a dejar un legado? Puede que no nos guste, pero no es suficientemente profunda como para eso. ¿Ustedes creen? Citemos a otro contemporáneo ahora un poco desfenestrado francamente, Frank. Quería poner un poco de cultura pop en esto. El poder, vamos a volver al análisis sobre el poder. Una cosa es adquirirlo, una cosa es administrarlo, y otra cosa es ejercerlo con vocación de cambio. Son dos cosas diferentes. Una cosa es llegar al poder. Otra cosa es utilizarlo para constreñir a aquel que venga después de ti a seguir las reglas que tú dejaste puestas. Son dos cosas distintas. Muy diferentes. Y en esa notable frase de esa House of Cards, que ustedes saben que hasta se estudia en Facultad de Ciencias Políticas, o sea, esto no es pura joda, digamos. Cuando hace esa reflexión a Underwood y dice, mira, compara el dinero con el poder, el poder también se puede usar y utilizar para construir los cimientos que van a perdurar a través del tiempo. ¿Cómo lo hizo Bachelet en esa dimensión? Levanten la mano los que creen que fracasó totalmente en esa dimensión. ¿Dos, tres personas? Levanten la mano los que creen que ella tuvo, no voy a decir un éxito absoluto porque no es así, pero tuvo relativamente éxito en esa dimensión. I rest my case. Muchas gracias. Michelle Bachelet tuvo éxito en el sentido de que transformó en parte institucionalmente el país en la dirección que ella quería, en la dirección de su ideología. ¿Para qué quiere el poder uno? Esta es la pregunta trascendente, más allá de servir a tus amigos, que todos tengan pega en el gobierno y repartirse la torta entre ellos. ¿Para qué quiere el poder uno desde el punto de vista trascendente, si no es para generar cambios que permanezcan en el tiempo y que incluso sean capaces de resistir a tu adversario político cuando él llegue al poder? ¿No es eso acaso lo que la izquierda más dura reprocha a la concertación? Ustedes se compraron este modelo, pero no es el de ustedes. Michelle Bachelet... Siempre digo que un poco humor político a este país le quitaría la gravedad en los debates y nos relajaríamos un poco. Michelle Bachelet, es verdad, sacrificó a su coalición, sacrificó a su equipo político, más en el más amplio sentido de la palabra, por su retroexcavadora. Porque ella condujo a la retroexcavadora. No nos equivoquemos, fue ella la que condujo a la retroexcavadora. Tuvo asesores, la habrán convencido más o menos, pero ella la condujo. Ahora, la retroexcavadora, caput. Se fue al mecánico y ya no la logra ir a reparar nunca. Eso es cierto. Pero el trabajo de la retroexcavadora está ahí. La retroexcavadora efectivamente, el discurso radical de refundación, la cosa de cero contra la modernización capitalista y todo eso, fue en parte importante lo que le costó la elección a la nueva mayoría. Este país no quiere proyectos radicales. Y se confirmó, me parece a mí, con la elección de Sebastián Piñera. Esto es algo que han dicho muchas personas. Sin embargo, Michelle Bachelet, cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo el poder de hacer transformaciones sostenibles en el tiempo, lo utilizó y lo hizo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen sinceramente que el próximo gobierno va a revertir sustancialmente las reformas de Michelle Bachelet? ¿Quién cree eso que le vante la mano? ¿No creen? ¿Cinco, tres, dos personas? Yo creo, tal vez se puede, esa es otra discusión, pero desde el punto de vista del análisis, yo creo que no lo va a hacer. Porque además tampoco tiene un parlamento con mayoría, va a ser no ser tan fácil hacerlo, digamos. Y aquí, de estar llamando la moneda, están muy contentos con mi charla. Y aquí, déjenme entrar en un tema más de fondo. ¿A qué entró el gobierno de Michelle Bachelet? El gobierno de Michelle Bachelet, acuérdense ustedes, no entró a administrar el poder en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet entró a esto. ¿Sí o no? A cambiar el modelo. Ahora, ¿cambió el modelo? No. ¿Fracasó en obtener el 100% de lo que quería? Por supuesto, absolutamente. Así es la política. ¿Cómo iba a conseguir todo lo que quería? Pero, ¿corrió en los límites de lo posible? ¿Hacia esa dirección? Por lo demás, ella fue una de las presentadoras de este libro, antes de ser electa presidenta. Eso es lo que mis amigos, muchos, liberales, en la centro-derecha, no entienden. Aquí había un compromiso ideológico trascendente de, no importa el costo, lo vamos a hacer igual. Porque esto es lo que corresponde desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de lo que es justo. En esto creemos, esto vamos a hacer. Insisto, no le resultó todo. En el camino arruinaron su coalición, perdieron las elecciones por paliza. La presidencial. En la parlamentaria le fue harto peor de lo que habrían imaginado. Pero, ahí están los cimientos de lo que armaron. ¿Es así o no es así? Déjenme hacer el análisis inverso ahora. No hay mis amigos, algunos están muy enojados porque yo digo esto. ¿Qué pasa si hubiera habido un gobierno de centro-derecha? Y el legado de ese gobierno es bajar a niveles récord los impuestos. Flexibilizar el mercado laboral de manera sustancial. Reducir a la mitad la deuda pública. Reducir el gasto sustancialmente. Despedir a un tercio de los funcionarios públicos. Estoy poniéndolo a la inversa. Y después llega un gobierno de izquierda. Y en la esencia no puede tocar nada todo eso. La gente de derecha, centro-derecha, liberal, le resulta tan inconcebible algo así. Tan imposible de imaginárselo. Que en realidad lo que celebra no es que nosotros, los que creemos en la libertad, o en un estado más pequeño, avancemos para allá. Lo que se celebra es iban por el 100 y obtuvieron por el 50. Vamos. Ganamos. ¿Es así o no es así? ¿Iban por el 100? Aunque hubieran obtenido el 30. El 30 está ahí. ¿No liquidaron el modelo? No. Nada de eso ocurrió. ¿Les costó la elección? Sí. Pero en el largo plazo, la pregunta es si acaso el gobierno que viene va a hacer un paréntesis para que el que continúe siga construyendo sobre esa base o si acaso el gobierno que viene va a conseguir generar las bases de algo más estable en el largo plazo. Cosa que yo creo que es posible. Los cantos de sirenas, de sirenos, son muy peligrosos. Insisto que el humor político es muy importante en todas estas cosas. Claramente esos marinos iban medio ciegos. Pero son muy peligrosos. La tentación de incrementar todavía más el tamaño del Estado a largo plazo. De que intervengan más cosas. De que se gaste más dinero. De que se suban los impuestos es tremenda. Y siempre es más fácil para la clase política en general, de lado a lado, decir, no se preocupe, yo le voy a regalar. ¿Y cómo voy a financiarnos? Yo subo los impuestos acá. O por último, un deudo del país. Que decir, el gasto es demasiado, tenemos que ir achicando cosas, tenemos que echar gente, tenemos que recortar beneficios. No creamos que porque tuvimos una, los que votamos por Piñera, yo voté por Piñera, tal vez hay gente que no votó por Piñera, lo cual es muy legítimo, pero los que tuvimos el domingo, pasaba una gran alegría por el triunfo de Piñera, tenemos ganada la partida, porque no es así, estas cosas hay que velar en el largo plazo. Y la lucha política tiene esas dos dimensiones, tiene la dimensión electoral y tiene la dimensión del ejercicio del poder con espíritu transformador. Hoy, o ayer, en estos días, Donald Trump en Estados Unidos, aquí me cae pésimo, aprobó su reforma tributaria a la rebaja de impuestos, una de las más grandes en los últimos 40, 50 años en Estados Unidos. Yo creo que Trump es un populista, así que no lo aplaudan mucho, pero la idea de bajar impuestos, por supuesto que la suscribo. En cuatro años más puede que él no esté ahí, pero pucha que le va a costar a los demócratas volver a subir los impuestos. Y es una reforma no de 2% o 3%, de 15 puntos o más. Eso es ejercer el poder con vocación transformadora. En la dirección que tú crees o que el grupo que te apoya cree que debe ir el país. No nos equivoquemos. No sirve de mucho, igual es útil, por supuesto, y es un alivio, administrar el poder sin ejercerlo. Entonces tú te vas, dejas el poder, entras al siguiente y continúas construyendo sobre la base de lo que los anteriores hicieron. A mí me gustaría un día, en Chile como liberal que soy, hablar de un gobierno que bajó los impuestos, hablar de un gobierno que redujo el gasto, hablar de un gobierno que redujo el tamaño del Estado en la intervención del Estado, en la vida de la gente, en todo sentido. No podemos hoy hablar de eso. Y desde hace tiempo que no podemos hablar de eso. Estamos en un barco. Me pareció interesante la figura. Es oficial, no es un meme. Pero estamos en un barco que enfrenta problemas y va a enfrentar esta tentación de la que hablaba hace un rato atrás. ¿Ok? Esta tentación. Y si nosotros no entendemos que el objetivo final de la actividad política, aparte de mantener o no el poder, que en democracia no es tan fácil, siempre va a haber alternancia. sobre todo como están los tiempos hoy. El objetivo, insisto, es dejar la cancha marcada para que cuando tu adversario político llegue, tenga que jugar en esa cancha. Y haya hasta cierto punto comprado tus categorías de análisis. Recién ahí, me parece a mí, desde el punto de vista trascendente y a largo plazo, vamos a poder hablar de una victoria política contundente. Y entonces, vamos a girar el rumbo y vamos a avanzar en la dirección que queremos avanzar, que es la de la libertad y la de la prosperidad para todos nosotros. Y sobre todo para los más vulnerables de este país. Significa que Chile está perdido. Nada de eso. Voy a terminar con una reflexión. Chile tiene todas las posibilidades de construir un proyecto modernizador 2.0 de aquí a los próximos cuatro años en el cual, por ejemplo, la reforma al Estado sea uno de los caballos de batalla fundamentales y que creo que el presidente Piñera podría dejar como legado. Y de generar una cultura no solo política sino también intelectual de opinión pública proclive a ideas que permitan en tres años más ojo, tres años pasan muy rápido. Cuando las campañas presidenciales estén prácticamente definidas tener a un candidato nuevamente de centro-derecha que esta vez mueva aún más la cancha en la otra dirección. estoy firmemente convencido de que eso es posible. Creo que la izquierda tiene un desafío más grande porque la fragmentación, la división y la ideologización que están ellos experimentando va a ser muy difícil de sobrellevar. Y yo espero que sigan siendo muy radicales porque con eso lo que van a hacer es alienar al electorado de centro y el electorado de centro tal como está pasando en España va a votar como pasó acá también por la centro-derecha. Entonces dicho eso no nos confiemos los que creemos que el país debe avanzar en una dirección de libertad mi invitación es que no nos confiemos. Hay que seguir trabajando con más aínco que nunca no relajarse porque salió elegido presidente Piñera que ellos que están de acuerdo con él los que no están de acuerdo con él van a trabajar obviamente para rearticular su sector porque si la contienda hubiera sido con una izquierda completamente unida con un candidato mucho más eficiente yo no estoy tan seguro que se habría ganado. Tengo mis dudas bastante fundadas por lo demás. Nuestra responsabilidad me parece a mí es trabajar en esta dirección para que finalmente tengamos un proyecto viable largo plazo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos